Neymar por el centro, a los 26 minutos, maniobra de Ganso que toca para Robinho, hace la pausa, lo deja solo otra vez a Neymar, le entrega la pelota desde la derecha, hasta ahora ninguna maniobra por la izquierda, desviado. A los 32 minutos, esta pelota detenida, llega Lucio y a los 39 minutos, Ramírez va a tocar, vean cómo corre por la izquierda, Andrés Santos que es el lateral, llega, se acomoda, zurdazo, violento, la pelota pasa arriba del travesa. De los dos, el único equipo que llegó a posición de gol, aunque sin ser la manifestación de un fútbol bien asociado, porque la...